... Gómez, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la guarnición militar de esta plaza así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen ¡Sí, protesto! Gómez Magaña, aquí presente Las enfermeras y enfermeros de Tamaulipas juegan un papel muy muy importante yo los presumo mucho, las presumo mucho porque les hago ver a la sociedad tamaulipeca que ustedes van más allá del trabajo profesional y efectivo y eficiente que hacen todos los días ustedes no solamente son muy buenas para inyectar medicamentos aquí va algo más que es todavía más poderoso ustedes inyectan entusiasmo, compasión, esperanza a los enfermos y a sus familiares ¡Suscríbete al canal! Podemos tener los mejores equipos de béisbol podemos tener los mejores jugadores pero sin afición sin afición no hay nada ¿y saben qué? la afición es la que manda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!